¡Al hombro! ¡Aerr! Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenos días. Buenos días. En este día es jubilo de la patria, bienvenido a la tierra del gigante de la revolución. Lo invito a pasar de vista de la agrupación de parada. Cómo no, coronel Berenjel, quiero saludar en este hermoso y extraordinario día, en que en esta tierra de Varina nació el gigante Hugo Chávez a todo el pueblo de Varina, a sus niños y niñas, a sus mujeres, a sus hombres, a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los hombres y mujeres, a nuestro querido gobernador Adán Chávez Frías, querido camarada de la batalla de estos años para resucitar y consolidar la idea de patria. A nuestro querido compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Reaza, a nuestros queridos mandos militares, la almiranta en jefa, también de aquí de esta ciudad de Varina, al general en jefe Padrino López, bueno, y a todo el pueblo y fuerza armada. La fuerza armada, como nuestro comandante siempre recordaba, de Bolívar, el pueblo que puede, el pueblo que puede para ser patria, para consolidar la independencia. Hoy es un día muy sensible para todo el pueblo venezolano. Estamos recordando los 59 años que vio su primera luz, el que nos dio la luz, el que trajo la luz a esta tierra, el que resucitó la idea de Bolívar. Así que venimos con la energía de él, con la fuerza del gigante, a seguir haciendo revolución. Rendir homenaje a Hugo Chávez debe ser hacer revolución, revolución y más revolución para que el cumpleaños de él sea verdaderamente feliz para el pueblo y sea verdaderamente feliz para la patria. Vamos, adelante.